Los vigías terminaron su servicio, señor. Muy bien. Humo, rumbo 1-0-7. Humo, rumbo 1-0-7. Capitán, Humo, rumbo 1-0-7. Está bien. Modoro, Humo, rumbo 1-0-7. ¿A la orden? Sí, señor. Diga al Exeter que investigue. A la orden. Telegrafista. Señor. Comunique al Exeter que investigue rumbo 1-0-7. A la orden. Cambie el rumbo al norte. Otro mensaje del Comodoro. ¿Ha terminado la lista de reservas? Si el humo es nuestro, mande la lista a bordo para la base. Muy bien. Ya estamos con la lista de reservas. El capitán se pondrá furioso. El capitán se pondrá furioso. ¿Qué? Señor Lewin. ¿Quiere usted echar una ojeada a esto? Parece un acorazado de bolsillo. No, no diga cosas ridículas, Swanson. Es el tercer acorazado de bolsillo que ha visto desde el domingo. Va, si sabré yo lo que es un acorazado de bolsillo. Capitán, ¿quieres subir a cubierta? Ve una torre de control Estoy seguro Conozco esos barcos Siempre dite lo mismo Benny, ¿puede identificarlo? Hay mucha niebla Yo lo he visto bien Vaya arriba a ver lo que se divisa A la orden El exeter nos llama Señal del arma Enemigo, amigo a la vista A mí se lo rebadió un dichi Es él Un acorazado de bolsillos Es nuevo Es nueva No he oído antes nada parecido Esta vez es algo importante Toque al arma Diga que den presión a las calderas Presión a las calderas Máquinas a toda velocidad Máquinas a toda velocidad Capitán Creo que tenemos un buque de guerra alemán a favor Está bien Avise a los puestos de combate Toque al arma Torneta Toque al arma Seguido de redoble Bandera de combate A la orden Veintiocho nudos Doscientas cuarenta revolución Veinte a favor Veinte a favor Veinte a favor Cambia el rumbo Cuarenta grados hacia él Veinte a favor A veintiocho nudos Jorge Dos ocho Doscientas diez revoluciones Pabellón de combate Al almirantado del comodoro del sur del Atlántico Acorazado de bolsillo alemán a la vista Iniciamos acción De nuestra posición de referencia Noti, posición de referencia Desmonte ese telescopio A orden Telegrafista Dispuesto a transmitir a toda velocidad Hágalo ya Arquilleros Abran fuego en cuanto estén listos Corra la voz por todo el barco Combatimos a un acorazado de bolsillo A la orden Bien amigo mío Ahí está Recorreré los puestos señor Y los pondré a lembra Han jalceado todas sus banderas de combate Está elegantísimo Atención compañeros Empieza el jaleo Aquí va a haber cañonados Eso me parece ¿Qué os decía? Eso es que ya han dado con un barco de... Espero que sea uno de los nuestros Y que hunda este maldito para siempre Claro Con nosotros dentro ¿Eh? Ah si me había olvidado de eso ¡Aquílito! ¡No nos han acercado! Y si nos advienta mejor todavía ¡Quítate! Acérquese cuanto pueda Pero sigamos en arco abierto Sí señor La hora 6 y 18 6 y 18 3-5-9 3-5-9 3-5-9 Hemos conseguido dividir su fuego Su artillería es segura ¿Eh? Nos han adelantado con su primera salva Vayan buscando un paraguas Oiga puente de mando Estamos a punto de abrir fuego ¡Vamos a abrir fuego señor! Bien ¿Y las cargas de profundidad Que hay en el alcázar? Si hacen blanco en el barco Nos volarán la popa ¿La tiramos al mar? Desde luego Alcázar Prepárense a lanzar el avión Cazapulta Prepárense para dar salida al avión Los torpedos están dispuestos Bien Pronto podremos actuar Gracias No entiendo lo que hace ese capitán Si tiene mayor alcance que el otro ¿Por qué le deja acercarse tanto? Baterías Todos dispuestos Vamos a abrir fuego señor Al fin Hay que abrir el fuego señor Máximo alcance Yo por mucho tiempo Cambien el rumbo a Estribor A la orden 20 a Estribor Artillero Dígame Disparen siempre por delante Del último blanco Corrijan tiro Si señor ¿Se da cuenta piloto? Si señor Espero que el enemigo no Atención Abra el fuego en cuanto pueda Si señor Empiezo ahora mismo Preparado Bueno Retírese a un lado ¿Cómo? Ahora Vamos a elevarnos Entre las almas Solo tendremos un carro De 10 segundos Si nos cae una granada No nos harán falta Más que 6 Más que 6 No, 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 no. Was riecht hier so komisch? Fliegerbenzin! Weg mit der Zigarette, du Idiot! Das Bordflugzeug hat einen Treffer gegessen. Steht genau über uns. Jetzt haben sie sich eingeschossen. Sei ruhig, Peter. Jetzt geht's los. Wenn das Benzin in die Luft geht, dann brennen wir zu Asche. Wie ihr Joksch, Herr Pudding. Was haben Sie daran auszusetzen? Du, Bob, wenn ich auf einer Seite gar bin, drehe mich rum, ja? Gegner ändert Kurs auf uns zu, Sir. Das passt uns fein. Sie konzentriert jetzt ihr Feuer auf die Exeter, Sir. Ja, was? Teufel noch eins. Auf uns haben sie es aber abgesehen. Volltreffer, die Farben lassen Sie auch. Lass Kommando nach vorn. Ich wollte das Kommando her. Wer ist denn das? Da nach vorne rennt. Sieht aus wie Mors. Geben Sie überall durch, dass wir es dem Feind genauso festgegeben, wie er uns. Herr Wurzler. B.O. Volltreffer, der Exeter, Sir. Im Forderung geschützt oben. Ach, Schweine. B.O., enden Sie Kurs. B.O. Signalmarkt. Brudergänger. 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 Handruder besetzen. Handruder besetzen. Morgan. Obermarkt Jones. Roper. Ich stehe, Roper. Radicator, auf die Brücke. Na, Bobby? Großes Feuer im vorderen Matrosendeck, aber wir werden damit fertig. Und geschützt, Trombé? Ausgefallen, fast alle tot. Volltreffer abbekommen. Die Brücke hat ja böse erwischt. Wenn es weiter brennt, Munitionskammern fluten. Eiser, kann ich hier was helfen, Käpt'n? Hier gibt es eine Menge Arbeit für Sie, Herr Pfarrer. Los, beeilt euch. Schnell, schnell. Ich gehe zum achteren Feuerleitstand. Jawohl, Herr. Bitte mal da. Was soll das? Tut mir leid, aber der Kommandant braucht eine Kopfbedeckung. Nehmen Sie Ihre Ausgehmütze. Kommen Sie, Roper. Wie steht's denn, Tom? Geht schon, Herr Pfarrer. Wir werden Sie gleich ins Revier bringen. Der Junge da nehmen. Der ist schlimmer dran als ich. Werden Sie, Commander Graham sehen. Er möchte nach Achtung kommen. Ja, ist das. Der Ex-Leader ist völlig in Raufwolken und Flammen verschwunden. Hätten wir nur ein halbes Dupfen Zerstörer. Der letzte lag ziemlich dicht über der Brücke. Gibt's noch, Kameraden? Ja. Hallo, Smith. Ja. Die Brücke ist hin. Ich gehe auf den achteren Leitstand. Jawohl, Herr. Wie steht's denn hier? Fast die ganze Kaffee, du bist in den Toder der Verbunde, Herr. Haben Sie Ersatz? Ja, sind an der Arbeit, Herr. Alle Sprechanlagen sind ausgefallen, Herr. Werde das Schiff von hier ausführen. Dreiselkompass? Ausgefallen, Herr. Und den Bordskompass? Jawohl. Holen Sie einen aus dem Backbordkutter. Einen hier rauf und einen zum Handrudern. Wie wollen Sie über drei Decks Ihre Befehle zum Ruderraum übermitteln, Herr? Das wäre eine Kette bilden, aber schnell. Jawohl, Herr. Meine Herren, ich feuere es ja wieder. Mit den beiden anderen Türmen. Das ist ja toll. Ich darf mich bei Ihnen melden, Herr. Ja, greier mich. Verflucht, was ist das? Entziehen aus dem kaputten Flugzeug. Wir wollen das Mischling gerade über Bord schmeißen. Na, ab dafür. Noch so ein Treffer und wir brennen wie eine Wunderkerze. Ich habe den Markt abgelöst, Herr. Bleiben Sie bei mir. Wegwarnen, Herr. Sie übernehmen die Navigation. Jawohl, Herr. Mein Läufer gibt Ihre Befehle weiter. Halten Sie sich nicht bereit, Ruper. Jawohl. Achilles ändert Kurs, Herr. Jetzt behakt Sie Achilles mit Ihren 15 Zentimetern. Ja. Steckt uns mit Ihren 28ern ein. Nehmen Sie lieber ein paar Minuten nach Steuerbord ab. Dann wieder zurück auf alten Kurs, ehe Sie sich auf uns eingeschossen hat. Gut. Humo, rumbo 107. Humo, rumbo 107. Capitán. Humo, rumbo 107. Está bien. Pomodoro. Humo, rumbo 107. An la hora de este. Sí, señor. Diga, Dexter, que investigue. A la orden. Telegrafista. Señor. Comunique a la ICT que investigue rumbo 107. A la orden. Cambie el rumbo al norte. Deidós, mensaje del Comodoro. ¿Ha terminado la lista de reservas? Si el humo es nuestro, mande la lista a bordo para la base. Muy bien. Ya estamos con la lista de reservas. El capitán se pondrá furioso. Nueve! Esta es una lista de reservas. Los vigías terminaron su servicio, señor. Muy bien. Muy bien. El exeter nos llama. Señal del arma. Enemigo, amigo a la vista. A mí se los de la Diondichy. Es él. Un acorazado de bolsillos. Es nueva. No he oído antes nada parecido. Esta vez es algo importante. Toque el arma. Diga que den presión a las calderas. Presión a las calderas. Máquinas a toda velocidad. Máquinas a toda velocidad. Capitán. Señor Lewin. ¿Quiere usted echar una ojeada a esto? Parece un acorazado de bolsillo. No diga cosas ridículas, Swanson. Es el tercer acorazado de bolsillo que ha visto desde el domingo. Bah, si sabré yo lo que es un acorazado de bolsillo. Capitán. ¿Quiere subir a cubierta? Quiero. Ve una torre de control. Estoy seguro. Conozco esos barcos. Siempre dice lo mismo. Benny, ¿puede identificarlo? Hay mucha niebla. Yo lo he visto bien. Vaya arriba a ver lo que se divisa. ¡A la orden!